y como siempre le recordamos aquí estamos recorriendo la república argentina de norte a sur de este oeste en la costa en la cordillera en el litoral en la patagonia ahí están las cámaras de argentina por argentinos qué lindo encontrarnos qué lindo es disfrutar qué lindo es estar junto a distintos amigos que nos reciben muy muy bien y hoy la verdad que fuimos a entrevistar un hombre con muchos éxitos con mucha trayectoria un ex jugador de boca júnior que dijo vamos a dirigir las inferiores él con el respaldo de la comisión directiva de muchos técnicos que los acompañan y de grandes jugadores ha logrado los últimos años ganar muchos campeonatos pero también ha logrado tener en el tope de puntos a boca júnior como institución boca júnior los últimos años ha sido la más ganadora en categorías inferiores y juveniles el responsable de todo esto coqui rafo nos va a contar el fenómeno boca júnior y su proyección su trabajo y el futuro de las inferiores de uno de los clubes más populares de la república argentina y del mundo nosotros llegamos hace cuatro años de la mano de daniela angiezi con toda la actual comisión directiva y con la presidencia de pedro orgán se conviven en lo que es el fútbol del deporte juvenil el fútbol juvenil el primer año fue un año de diagnóstico para estructurar específicamente lo que que era lo que verdaderamente la institución necesitaba en los distintos ámbitos tanto a nivel organizativo como la infraestructura como la metodología de trabajo y la captación que son los cuatro o cinco procesos más importantes para el desarrollo de un proyecto indudablemente que habíamos llegado después de 12 o 14 años en donde se habían cambiado siete coordinadores y eso implica que cada vez que hay un cambio tan abrupto y que no se da un tiempo necesario para poder trabajar lo que ocurre es que los niveles de captación o las características de los perfiles de los futbolistas para la captación el desarrollo de la metodología la promoción de los futbolistas van sufriendo diferentes estructuras porque los procesos de visiones inferiores necesitan tiempo necesitan un recorrido importante y nosotros hemos sido los primeros en estos años que hemos podido lograr la posibilidad de establecer un proceso de cuatro años en donde hemos logrado determinar un perfil de cada uno en cada una de las posiciones del campo de juego hemos podido establecer equipos que tienen una mística y una característica futbolística que respeta la esencia histórica de nuestra institución y por último hoy vemos que tanto los logros deportivos habiendo ganado las últimas tres tablas generales de puntos y por otro lado habiendo promovido alrededor de ya más de 17 futbolistas a la primera división y otros 30 futbolistas a la reserva de boca vemos coronado el proyecto que imaginó la comisión directiva que encabezada por daniel angelici lo vemos cristalizado en los grandes objetivos que normalmente tiene un proyecto de visiones inferiores bueno lo primero que hicimos fue junto a la comisión directiva de fútbol juvenil o sea cabezada por Pedro Orgambide fue buscar entrenadores que pudieran ser respetuosos de la mística de la institución la llegada de Uibarra, de Rolando Schiavi así como la posibilidad de Víctor Marchesini, de Chiche Soñora, de Navarro Montoya, de Roberto Pazzucci bueno de todas grandes glorias de nuestra institución hacia la década del 80 y 90 nos aseguraba la posibilidad de no solamente transmitir conceptos futbolísticos sino también de transmitir toda una mística de lo que implica ponerse la camiseta de esta institución y a su vez adosarle un proceso paciente y sistemático y perseverante día a día para que esos futbolistas en las distintas posiciones tuvieran un crecimiento diario imaginando que en cuatro años se iban a poder estar llegando a la primera división nosotros nos fijamos cuál era la categoría, la primera categoría que considerábamos que implicaba tener una gran cantidad de talentos y que los tiempos que eran cuatro años nos iban a permitir con un trabajo organizado y estructurado poder lograr que ellos llegaran a primera y esa fue la categoría 96. La categoría 96, que en ese momento era la séptima división es la categoría de Cuba, de Pochettino, de Cristaldo, de Suárez, de Comar entonces apuntamos a esa categoría con un trabajo muy importante desde el punto de vista técnico, del punto de vista táctico, del punto de vista físico que nos permitiera verdaderamente que en cuatro años tuviéramos los frutos necesarios esa categoría nos ha llenado de orgullo, hoy vemos que estos futbolistas hoy los vemos consolidados en la primera división de la mano del Vasco Robarrena y vemos que la categoría que seguía esta, que era la categoría 97, la de Betancourt la de Badalá, que hoy lo vemos en la Juventus y demás si nosotros apuntábamos fuertemente al trabajo de todas esas categorías y las categorías que en ese momento estaban en fútbol infantil que hoy tenemos la 99 bicampeona, tenemos la 2000 que tiene 12 jugadores de fútbol que están jugando en la selección sub 15, implicaba que eso era solo una cuestión de trabajar duro y una cuestión de tiempo para poder lograr, mostrar con orgullo luego de cuatro años de gestión, más de 47 futbolistas entre reserva y primera división y como decía recién, equipos que nos han permitido que Boca y en fútbol juvenil esté a la vanguardia y sea reconocido en todo el fútbol argentino como uno de los mejores procesos de divisiones inferiores que se encuentran hoy en el país Los entrenadores que nombré hace un rato, que tienen la esencia y la historia en nuestra institución no pueden cambiar su esencia en cuanto a lo que van a enseñar, en cuanto a lo que implica la mística de la institución al hincha de Boca Juniors, cuando yo vengo cada domingo a la cancha, nos da ilusión ver jugadores que técnicamente sean muy buenos pero también solicitamos, pedimos, queremos y valoramos el esfuerzo a la hora de la pérdida del balón eso se transmite en cada una de las categorías y si uno viene cada sábado a las divisiones, a ver el fútbol de divisiones inferiores se va a sentir plenamente identificado con lo que es el sentimiento boquense Yo creo que los resultados y los futbolistas en primera division son tantos y es tan contundente la estadística que no cabe más que hacer un reconocimiento a todo el proceso a toda la comisión directiva, a los entrenadores que diariamente trabajan a toda la organización liderada por la gerencia de fútbol, a todo el proceso de captación y a todos los entrenadores porque en realidad un proceso de divisiones inferiores no es un proceso de una sola persona sino que hay una centena de personas que participan diariamente desde el lavado de la ropa hasta el proceso de trabajo diario en el campo de juego desde la cocina que le da la comida a cada uno de los chicos hasta la gerencia de fútbol que se encarga de conseguir el colegio hasta instalarlos en la Casa Amarilla Nosotros consideramos desde todo punto de vista que el proceso de divisiones inferiores de estos cuatro años ha logrado los dos grandes objetivos que se propuso y que quería tanto el presidente Daniel Angelice como su comisión directiva por un lado un proceso que pusiera a todas las divisiones inferiores en la vanguardia el hecho de ganar las tres últimas generales, el hecho de que todas las categorías hayan salido en el podio eso da cumplimiento a una de las estructuras porque Boca verdaderamente en su origen y en su esencia debe ganar no importa el rival, no importa el lugar, no importa la cancha es un sentimiento de poder conformar jugadores ganadores porque ponerse dentro de esa cancha que tenemos atrás tan importante como es la bombonera y absorber la presión a 70.000 personas es necesario que diariamente los chicos se acostumbren y sientan la obligación y acepten ese desafío de la obligación de tener que ganar y por otro lado la enorme cantidad de futbolistas que hoy están tanto conformando la reserva como la primera y aún así con esa cantidad de futbolistas que han subido que han sido promovidos a la reserva y a la primera aún así volvemos a estar liderando la general con la mayor cantidad de goles, con la menor cantidad de goles con la valla menos vencida mejor dicho con la mayor cantidad de partidos ganados y con la menor cantidad de partidos perdidos y esto se repite en los últimos tres años es una tendencia que estadísticamente marca el nivel de los entrenadores el nivel de la institución de la preocupación de toda la comisión directiva para que verdaderamente Boca sea capaz de tener las mejores divisiones inferiores del país y de Sudamérica para poder lograr futbolistas que puedan ser capaces de ponerse la camiseta de Boca y que a su vez tengan un perfil europeo para que puedan acceder en un segundo momento a una segunda posibilidad que necesitan todos los equipos argentinos que es la posibilidad de vender hoy hemos podido traer a Carlos Tevez gracias a muchos de los chicos de los excelentes juveniles nosotros entendemos que los procesos de visiones inferiores son procesos silenciosos donde tenemos que trabajar mucho y tenemos que aparecer poco yo tuve la suerte de criarme aquí desde el año 79 hasta que debuté en primera y los grandes coordinadores que tuvo en la institución como Ernesto Grillo, como Gandulla, como Alberto González fueron personas que sacaron grandes glorias y siempre hicieron el trabajo silencioso sabiendo que lo importante era que el proceso de estar cumplido era que los futbolistas llegaran a primera división nosotros también interpretamos eso como una prioridad como un objetivo prioritario y creemos que ver a todos los futbolistas jugando en primera división nos llena de alegría porque este es un proceso de trabajo en equipo no es un trabajo de una sola persona con más participación, con menos participación con un granito más importante, menos importante pero todos hemos logrado que todos estos futbolistas que están jugando hoy en primera división de solo 17 años verlos cristalizados en el sueño de poder jugar en la primera boca Invitamos a todos a que puedan conocer el proyecto porque es a puertas abiertas que creo que la mejor a veces una imagen vale más que mil palabras y creo que la mejor manera de poder disfrutar y valorar este proyecto es viéndolo en campo entonces los invitamos cada mañana a partir de las 7 y media de la mañana cuando todavía es de noche donde los chicos ya se están cambiando para poder trabajar, para poder cumplir su sueño y los esperamos si no cualquier sábado a que puedan disfrutar de los próximos valores que seguramente va a tener la institución y que para todos nosotros que estamos diariamente en el mundo boca nos llena de orgullo y aquí nos despedimos Argentina por Argentinos un agradecimiento muy grande a toda la gente de Punta Lara a la gente de La Plata a la gente del Club de Pescadores de Buenos Aires a la gente de Almirante Brown y por supuesto a la gente de Boca Junior muchas gracias por recibirnos también siempre y contarle a los amigos televidentes el trabajo que llevan adelante señoras, señor dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí en el mediodía federal agradeciendo como siempre a directivos, autoridades, personal y compañeros de trabajo de Canal 9 gracias por permitirnos mostrar la Argentina a través de esta pantalla tal federal y ustedes no dejen de estar en esta pantalla los sábados programación federal en Canal 9 los sábados al mediodía volveremos a estar, si Dios quiere en Argentina por Argentinos